A pesar de que las ejecuciones hipotecarias han caído en un 15% en todo el país durante el último año, siguen siendo un ancla en la Florida. El último reporte movió al Estado del Sol del tercer lugar al segundo a nivel nacional. Miles de propietarios ya no pueden pagar sus hipotecas y los bancos ya han comenzado contra ellos un acelerado y agresivo proceso llamado ejecución hipotecaria. Yo creo que la comunidad hispana es uno de los grupos más afectados, pero también ya está el punto que todo el mundo está afectado. La manera que la economía está ahora mismito, muchas personas están perdiendo sus trabajos. Y es que según la más reciente investigación realizada por la compañía de bienes raíces RealtyTrack, las ejecuciones hipotecarias, subastas y embargos durante el pasado mes se dispararon en el Estado del Sol con 15.000 ejecuciones hipotecarias en comparación a la misma fecha del año pasado. Tan solo la ciudad de Tampa se reportó un 25% de aumento desde hace un año. Ahora el banco tiene un método más rápido de moverse porque ellos están poniendo todos los casos en volumen en la corte y lo ponen para un juicio en volumen. Tan solo la bahía se llevaron a cabo más de 2.000 nuevas ejecuciones hipotecarias. Según la licenciada Alina Morros, los condados Hillsborough y Orange son los más afectados de todo el Estado. El bancario es parte de las razones porque hubo un tiempo del 2010 hasta ahora que nada se estaba moviendo. Cerca de 3.312 viviendas en el área de Orlando recibieron algún tipo de acción legal referente a la ejecución durante el pasado mes de agosto. Orlando tuvo la mayor tasa de ejecuciones hipotecarias de 13 ciudades de todo el país. La única manera que esta situación se pueda arreglar en realidad es que la economía se arregle. Aunque el gobierno del presidente Obama anunció un paquete de ayuda de 25.000 millones de dólares para atender la crisis del sector inmobiliario, este parece ser un antídoto que no le beneficia a todos los que se encuentran sumergidos en esta depresión. Se comunican con HUD, puede terminar siendo que tenían una opción de salvar su casa y no la tomaron porque no sabían.